Miquel, ¿cómo se ve ahí? ¿Cómo se ve? ¿Qué? Muy bien. Se tiene que quitar la tapita, Miquel. ¿Cómo te llamas? Miquel Gainzaraí. Dice de facto. Digo, no, es de lo facto. De Triana, de esta criada Triana. Aquí estamos ya en el campo de la Unión Deportiva Roteña, en este Arturo Puntas Vela. Saludar también a nuestros telespectadores en Écija, Comarca, Televisión. A punto de arrancar el partido. Son las 7 y 28 minutos de la tarde. La Roteña, camiseta roja, calzón negro, medias rojas. El Écija por completo de blanco. En el día de hoy, el equipo de Juan Carlos Gómez. El saludo entre los capitanes. El trío arbitral también ya en el rectángulo de juego con Daniel Durán García, que va a dirigir la contienda entre el equipo de Francisco Javier Zafra, el que fuera extremo derecha en la década de los 90 de tantos equipos. El Betis, fundamentalmente el Cádiz durante tantas temporadas. El Málaga, el portuense, en fin, Zafra, ¿verdad? Todo un histórico del fútbol gaditano. A la derecha, la Roteña. A la izquierda, el Écija Balompié con esas novedades que hemos comentado. En el día de hoy vamos a colocar ya el cronómetro en marcha. Está a punto de arrancar el partido. Un interesante duelo entre la Roteña y el Écija Balompié que forma. Con Fermín en la puerta, Núñez, Alejo, Curro y Carmona en zona de cobertura. Marrufo, Lolo, armario por delante. Mollita, la marca en los costados. Alberto Castro, Juan Delgado, dupla ofensiva. A la derecha, la Roteña. Esto está a puntito de arrancar. Con poquito ambiente, aquí calculo que habrá, no lo sé, 200 personas aproximadamente. Menos quizás. No sé si el presidente tiene un instante, Esteban Molina, para acercarse al micrófono de Onda Cero. Y para que me diga qué espera, naturalmente, del duelo en la tarde de hoy. Crono en marcha, está a punto de arrancar. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Venga, una última reflexión. Acaba de arrancar el partido, ¿qué esperamos? Bueno, hombre, yo espero ganar aquí hoy y dar ya el decir aquí estamos y meternos ahí en la zona de arriba. Y a ver si el equipo reacciona, ¿verdad? Sí, hombre, el equipo está jugando bien, no está teniendo suerte de cara a gol. Pero yo creo que hoy aquí hay un antes y un después ya. Bueno, a ver si es verdad. Que disfrutes del partido, presidente. Muchas gracias. Esteban Molina, primeros 20 segundos de partido. Primero bola larga para buscar a Delgado. Ojo, Delgado. Ojo, hay falta en ataque de Juan Delgado, dice el colegiado. Falta de Juan Delgado. Balón, por tanto, en zona de cobertura. A favor del cuadro local. Mollita en la derecha. Ezequiel, la marca en la izquierda. Alberto Castro, Juan Delgado arriba. El planteamiento claro, el 4-4-2 de Juan Carlos Gómez. Mueve la pelota el equipo local a la altura de la divisoria. Va a robar Mollita. Viene Mollita. Mollita toca para Lolo Armario, pero pierde el balón. El cuero lo recupera el equipo local por mediación de Rivero. Abriendo el cuero para buscar la banda derecha. Se pierde el cuero por la lateral. Saque lateral de banda. Bola para Lolo Armario. Retrasa Lolo Armario. Balón para Curro. Curro para Alejo. En zona de cobertura. Ahí está el capitán de Lecica, Balompié, dejando el cuero. ¿Para quién? Para que aparezca Marrufo. Ahí está Marrufo con la pelota. Marrufo incrustado prácticamente entre los centrales. Juega a la derecha para Alejo. La mandará en largo. Balón perpendicular para buscar a Alberto Castro. Llega a peinar Castro. El cuero a los dominios de Lolo. El cancerbero del cuadro local. Que mueve la pelota en corto. El esférico para Johnny. Ahí está Johnny con la pelota. La Roteña trata de iniciar desde atrás. ¿El cuero para quién? Para Vicente. El número cuatro. Vicente abriendo. Bola para Jeremy. En aquel costado. Balón largo para buscar. Arriba a Espósito. Demasiado largo para el centro delantero de la Roteña. Pelota para Fermín García. Que juega ya en corto para Alejo. Alejo tocando ahí en cortito. Viene Marrufo. Inicia Marrufo. Busca al de Osuna. Ahí está Sergio Mollita. Mollita para Núñez. Que hoy regresa al equipo titular. La pone arriba. Balón para buscar a Alberto Castro. El bote. Hace que no pueda controlar Castro. Apareció el portero que pone la pelota ya en la pradera. Vuelve a jugar Johnny. Viene Pedro Mateo. Recibe con el seis a la espalda. Ahí está el pivote de la Roteña. Vuelve a retrasar. Otra vez el central. Con el cinco a la espalda. Johnny. Johnny tocando hacia el lateral. Vuelve el cuero para Johnny. Le están buscando permanentemente. La pone con el exterior de la pierna derecha. Balón para que toque. Expósito. Juega en el centro del campo la Roteña. Pablo Niño con el cuero. Ahí está el número diez. Pablo Niño. Pelota en la pierna izquierda. Tocando para Pedro Mateo. Levanta la cabeza. La pone en largo. Para buscar la espalda. Del lateral izquierdo. Delecica. Balón. Bien. Carmona. Pero el árbitro había decretado posición antirreglamentaria. Por tanto, pelota a favor de Lecija. Mueve Curro para el gaditano Lolo Armario. Toca este para Curro. El ex del Martos. Curro. Balón largo. Para buscar a Delgado. No puede pinchar la pelota delgado. Aparece Vicente. La pone aquí para Hermida. Hermida a la izquierda. Balonazo arriba de Hermida. De cara a Alejo. Tocando la pelota arriba. El pase no es bueno para buscar a Mollita. Que sin embargo va a recuperar. A ver ese balón dividido. Zona de medios. Va a llegar Alberto Castro con la cabeza. Toca Pedro Mateo. Cuidado que viene la contra. El esférico para Rivero. Rivero en largo. Va a proteger. Bien. Carmona llega a la hierba. Fermín García con decisión atajando la pelota. Arrasa hierba. El cancerbero de Lecic a Balompié. Que mueve ya para Alejo. Toca a la derecha para su hermano. Ahí está Jesús Núñez. Tocando para Mollita. La devolución para Núñez. Retrasa para Alejo. El capitán de Lecic a Balompié. Alejo levanta la cabeza. Pelota larga de Alejo para buscar a Delgado. Ahí está Delgado. La pelea por arriba. Cuero para Pablo Niño. Pablo Niño escondiendo la pelota. Pablo Niño para buscar a Expósito. El cuero va a caer para Polei. Van de izquierda a Polei. Polei muy encimado hoy por Núñez. El árbitro dice que no hay nada. Aparece Mollita. Mollita Alberto Castro. Alberto Castro para Mollita. La pone en largo. Buena la intención para buscar a Delgado. Va Vicente. Vicente retrasa para el portero. El cancerbero Lolo con pierna izquierda. Centro del campo. El control magnífico de Lolo Armario. Levanta la cabeza Lolo. La apertura de Lolo Armario para buscar a Carmona. Carmona retrasa. Divisoria de ambos campos. El cuero para Marruz. La pone arriba. Muy largo el envío. Buscaba el desmarque de ruptura. Alberto Castro. Cuero para el portero. 4-20 de partido. Empate a cero. Entre la roteña y el exija Balompié. Balón del cancerbero Lolo. Va a patear en largo. Va de negro por completo. El arquero de la roteña. De amarillo lo hace hoy Fermín García. Patea con pierna izquierda. El cancerbero. Pelota al centro del campo. La esférico para Lolo Armario. Lolo Armario la esconde ahí. Bien Lolo Armario. La apertura para Mollita. El cuero no llega a su destinatario. Sin embargo aparece Alberto Castro. La pone para Juan Delegado. A ver si puede llegar al 9. Delecica Balompié sale el portero del área. Lo hizo fenomenal. Lolo toca a la derecha. Balón largo. Cuidado la espalda ahí de los centrales. Buscaban a Espósito. Cortó la defensa. El cuero que le va a caer. ¿A quién? Al número 7. Dani Reales. Ahí saque lateral de banda. A favor de la roteña. Pelota en la banda derecha. Viene Espósito para recibir. Roba Curro. Aparece Lolo Armario. Toca para Carmona. La media vuelta a Carmona. Esa pelota se va a perder. Por la línea lateral de Cal. Toca Jeremy atrás. ¿Para quién? Para Johnny. Johnny tocando. A ver ese cuero. Retrasan para el portero. Lolo con la pelota. Levanta la cabeza Lolo. El cancerbero del equipo local. Da órdenes Juan Carlos Gómez. El equipo está bien plantado en la cancha. Y el portero que golpea en largo. Pelota arriba. Núñez bien con la cabeza. Ahí delgado en la pelea. Se la puede llevar el número 9 del Ecija Balompié. Conecta con Alberto Castro. Bola para Mollita. Va Mollita. La banda de la cabeza. Ve al portero adelantado. Mollita. El intento de Mollita por encima del travesaño. La primera intentona del Ecija Balompié. En la bota derecha de Mollita. Que vio al portero adelantado. Trató de sorprenderle por arriba. Mínimo alto. Son ya seis de la primera parte. Aquí en Rota. En el Arturo Puntas. Roteña cero. Ecija Balompié cero. Juega la Roteña. Parcela de cobertura. Balón cruzado. Largo de Vicente para buscar aquel perfil derecho. Ha tocado en labores defensivas. Ezequiel Lamarca enviando el cuero en la divisoria. Saque lateral de banda. Viene para recibir. Y para armar el juego del equipo local. Pablo Niño. Conecta con Vicente. La apertura aquí. ¿Para quién? Para Hermida. El control de Hermida. Vuelve a retrasar para Vicente. Vicente no lo ve claro. Y mucho me temo. Eso es. Que retrasa otra vez para el portero. La presión alta del Ecija Balompié. Balolo armario. Ahora asomándose a la frontal del área enemiga. Vuelven a golpear para el portero. La pone arriba el cancebero Lolo. Alejo con la cabeza. Vamos a ver ese cuero. Núñez. Balón largo dividido hacia la zona de la frontal del área de la Roteña. Corta la defensa. Cuero al medio campo. Pablo Niño con Marrufo. Toca Núñez. Aparecerá Marrufo. Falta de Núñez. Sobre Poley. Falta que indica el trencilla. El árbitro que dirige el partido en el siete y medio de este primer tiempo. Con empate a cero. Lo más destacado. Evidentemente el intento de Osuna. Sergio Mollita. Pelota colocada apenas dos metros por delante de la línea que divide ambos campos. Va a patear el veterano Pablo Niño. Dorsal 10 a la espalda. Va a golpear. Otea ya el horizonte. Golpea en cortito. Pablo Niño. Viene Poley. Recibe en cara Poley. Toca para Hermida. Hermida banderín del córner. Hermida línea de fondo. Hermida. Hermida que centra atrás. Ojo a esa pelota. El rechace de la cobertura de Lézica Bolompié. Viene la contra. Lolo armario. Levanta la cabeza Lolo. La apertura para buscar a Juan Delgado. Abierto en banda izquierda. Viene la contra de Lézica Bolompié. Lolo. Juan Delgado. Ahí está Juan Delgado. Balón largo de Delgado. No hay fuera de juego. Alberto Castro. Alberto Castro. El portero llega antes. Buen balón. Cruzado de Juan Delgado para Alberto Castro. Vuelve a mandar en la medular Pablo Niño. Pablo Niño. Pelota larga. Cuidado a la espalda. Fermín García. El portero de Lézica Bolompié. Juega en corto para Curro. Ahí está Curro tocando para Carmona. Viene Lolo armario. Se ofrece Lolo. Tiene que mandar ahí en la medular. Conecta con Marrufo. La pide ya Alberto Castro entre líneas. Se descuelga. Recibe. Ya en cara. Va a ver qué hace. Toca atrás para Lolo. Lolo armario. Apertura en horizontal. Aquí a la derecha para Jesús Núñez. Núñez para Mollita. Primer toque. Bien la pared para la marca. Va Mollita. Ahí tiene peligro. Mollita en el centro. Qué buena ocasión. ¡El rebate! Por encima del travesaño Alberto Castro. Qué jugada realmente tan bonita de Lézica Bolompié. Magnífica la jugada. Desde el inicio con el centro de Mollita. Y el remate lamiendo la madera de Alberto Castro en la primera serie de Lézica Bolompié. Nueve y medio de partido. Qué pena de ocasión. Va a patear el portero en largo. El cansevero Lolo. Pelota al centro del campo en el salto Marrufo. A ver ese cuero. Sale hacia atrás. Saque lateral de banda. Lézica Bolompié dice el colegiado. Hay un hombre de Lézica Marrufo. Ahora ya se levanta Marrufo. Que había recibido un golpe en el saque anterior largo del portero. En el salto con un contrario. Saque lateral de banda Núñez. Núñez para Mollita. El control de Mollita. Levanta la cabeza al 7 de Lézica. Cambio de orientación. Se queda corto el envío. Corta la roteña. Parcela de medios. El cuero para Rivero. Levanta la cabeza. Siempre buscando a Pablo Niño. Apertura a la derecha para Johnny. Cruza la divisoria. El central toca a la derecha para Jeremy. Ojo al lateral que va a centrar. El balón al interior del área. Va a sacar la pelota Núñez. El cuero hacia la zona de Carmona que logra tocar. Pero al final saque lateral de banda en los tres cuartos del campo. Parte derecha del ataque de la roteña. Ojo. Cuidado con esa pelota. Balón sobre la línea de fondo. Salió Curro evitando males mayores. Saque lateral de banda para el equipo que prepara Zafra. 10.50 primer periodo. Pelota en juego. El centro al área. A ver esa pelota. Sobrepasa a Poley. Sobrepasa a Núñez. Va a llegar Poley. Línea de fondo. Banderín del córner. Poley caracoleando. Poley que logra centrar. Y hay esquina creo. Sí. Saque de esquina. Corner. A favor de la roteña. El córner llegó a tocar Jesús Núñez. En el centro de Poley. A la media vuelta. Sobre la línea de fondo. Saque de esquina. A favor del equipo local. Vuela el cuero. Primer palo. Vuelve a tocar Núñez. Esa pelota todavía dentro del área de Lézica Bolompié. A ver. En la frontal. A ver quién la saca. Hay que sacar la bola de ahí. Ya lo hace la defensa de Lézica Bolompié. Vamos a ver ese cuero. No va a llegar. Lástima para buscar a Alberto Castro. Aparece Jeremy desubicado. Pelota larga para buscar a Mollita. De Jesús Núñez. Saque lateral de banda. Pelota para la Unión Deportiva Roteña. Que va a sacar de banda delante del banquillo de Juan Carlos. Por mediación de Hermida. Hermida sacando de banda. Toca con la cabeza Núñez. Aparece Pedro Mateo. Busca a Rivero. Con el lolo armario. Va a Rivero. Profundiza a Rivero. Tocando a la derecha. El cuero para Dani Reales. Encarando Reales. Toca atrás para el lateral. A ver esa apertura para Rivero. El número 8. Tapona la defensa de Lézica Bolompié. Y el balón arriba. Eso es. A ver ese cuero. De Lézica Bolompié. Finalmente Juan Delgado. La pierde sin embargo Lézica ahora. Parcela de medios. Toca el número 4 Vicente. Viene la apertura para buscar a Polei. Polei. El control para Hermida. Banda izquierda Hermida. Hermida con Polei. La pared. Llega el lateral. Ojo Hermida. Ahora se equivocó Hermida. El punto de mira totalmente desviado. Del número 3 de la Roteña. Saque de portería. Minuto 12 para 13 del primer tiempo mínimo alto. Arturo Puntas en rota. Roteña 0. Es Lézica Bolompié 0. Ahí saque lateral de banda. Medio campo. Parte izquierda a favor del equipo de Juan Carlos. Los 13 de partido. Empate a cero. Va a sacar Carmona de banda. Carmona buscando el pecho de Alberto Castro. Corta la defensa. Ese balón le va a caer a Pablo Niño. Pero el árbitro para el partido. Ahí saque lateral de banda de nuevo. A favor de Lézica Bolompié. Pelota en juego para Marrufo. A ver Marrufo. Marrufo parcela de medios. No lo ve claro Marrufo. Enviando a la derecha. Bien. Ahí para Núñez. Núñez en corto. Pegado a la calva. Mollita. A ver Mollita. Centra Mollita. Ese balón al interior del área. Corta la defensa. El rechace le cae a Núñez. Núñez en la frontal. Núñez poniéndola adentro. Puede haber córner. A ver si lo evita el defensa. No. Saque de esquina. A favor de Lézica Bolompié. 14 de partido. Con el empate a cero inicial en el marcador. Y Mollita para sacar de esquina. Con los centrales que suben. Tanto Curro como Alejo. 14 de partido va Mollita. Cuelga al cuero. Mollita segundo. Palo. El remate. Madre mía. Ha sacado un defensa. El remate. Creo que era de Alejo debajo de los palos. Ha sacado un defensa. Mollita línea de fondo. El centro. Saque de esquina de nuevo creo. Madre mía. Qué ocasión de Lézica Bolompié. En el 14. Creo que era Alejo el que se elevó. Perfectamente. Ocurro. Y un defensa debajo de los palos. Acaba de evitar el 0-1. Va Mollita de nuevo. Para votar el córner. Qué ocasión más clara de verdad. La que acaba de tener el equipo de Juan Carlos Gómez para inaugurar el marcador. El portero completamente batido. Qué barbaridad. Primer cuarto de hora de partido. Va Mollita de nuevo para sacar de esquina. Mollita trató de sorprender sacando en corto para Lolo Armario. Ahí de nuevo esquina. A favor de Lezica. Qué barbaridad. Qué lástima ese remate de cabeza. A ver el córner. Mollita. Mollita la cuelga. Mollita pelota al segundo palo. Llega de nuevo. Curro. Se repetía la acción. La saca la defensa. Hay falta en ataque. De Lezica a Bolompié. Pasó el peligro. Qué lástima porque el cabezazo ha sido realmente extraordinario. Y un defensa. Evitó el 0-1. Pelota del equipo local. En la media luna del área va a golpear el portero Lolo. La pone a la derecha. Cuero para Johnny. Ahí está Johnny. Pelota larga del central. Balón largo para buscar la banda derecha. Sale directamente el cuero por la línea lateral de Cal. Saque de banda. Zona de cobertura. Parte izquierda. Carmona. Va a poner la bola en juego. Carmona para buscar. Ahí a Juan Delgado. Queda el cuero muerto. Lo va a ganar Pedro Mateo. Pedro Mateo para Vicente. Apertura de Vicente para buscar a Polé. Y el cuero demasiado largo. A la altura del banquillo de Zafra. Y ahí saque lateral de banda a favor de Lezica a Bolompié. Va a ser Núñez. Núñez poniéndola para Delgado que peina. Aparece Mollita. Mollita Alberto Castro no puede llevársela ahí delante de Johnny. Viene el portero fuera del área golpeando arriba al Can Cerbero. Toca Pablo Niño con Polé. Va a robar Marrufo. Pablo Niño le gana la partida. Bonito regate del número 10 de la Roteña. Pablo Niño tocando para Pedro Mateo. Levanta la cabeza. La pone en largo para buscar la espalda de Carmona. Muy atento. Fermín atajando la pelota. Fermín que la pone ya en el piso. Cuero para Carmona. Ahí está Carmona. Levanta la cabecita. Retrasa Carmona para que aparezca Curro. Curro para buscar a Marrufo. Viene Mollita. Se ofrece. Recibe. Ahí está el de Osuna. Muy retrasado. Mollita. Conectando con Alberto Castro. El pase no es bueno. Roba el medio campo del equipo local. La bola para Dani Reales. Dani Reales con la pelota. Tocando para quién. Para Espósito. Va a quedar el cuero para Pablo Niño. Levanta la cabeza Pablo Niño. Ojo. Que ahí es peligroso el número 10. La apertura de Pablo Niño para que llegue Hermida. Centra Hermida. Primer palo. Ojo a esa pelota. Se paseaba por el área. Cuero para Pedro Mateo en el rechace. Apertura para buscar a Jeremy que centra. La pone dentro del área. Poléi. La va a sacar Carmona. No. Continúa el peligro. Poléi. Banderín del córner. Centra Poléi. Primer palo. Gol de la Roteña. Qué barbaridad. El remate creo que ha sido de Espósito. El 9. En el primer palo. Acaba de peinar. Creo sí. El número 9. Espósito. No me lo puedo creer. En el 18 de partido llega el 1-0. Gol de la Roteña. Gol de Espósito. Qué barbaridad. En una acción. En un centro. Templadito al primer palo. ¿Cómo es posible que ese hombre remate en una zona en la que además no estaba ni tan siquiera de cara a portería y el balón que se aloja finalmente en el fondo de la portería del Ecija Balón. Pien mínimo alto. Se adelanta el equipo local. Qué barbaridad. Gol del 9. Gol de Espósito. Roteña 1-1. Ecija 0. Qué barbaridad. Madre mía. El partido cuesta arriba. Manda la Roteña. Primer acercamiento. Primer centro al área. Primer remate. Primer gol. Va Núñez. La pone arriba Núñez para buscar a Delgado. Con él, Vicente. El cuero sale hacia atrás. No tenemos que abusar del pase en largo. No tenemos que abusar de ese tipo de balones. Pelota para Lolo. El cancerbero. Golpea en largo el arquero de la Roteña. Alejo anticipándose a Espósito. Pelota arriba. A ver. Ezequiel la marca. Parte izquierda la marca. La marca la pone bien para Alberto Castro. Juan Delgado. Se anticipa Vicente poniéndola arriba. Llega Carmona. Banda izquierda. Esa pelota no sale. A ver esa bola. Al final acaba en zona de cobertura. De Lézica. Balompié. Curro para Fermín. Va Fermín García. El arquero de Lézica la mueve a la derecha. Balón largo para buscar a Núñez. El control de Jesús Núñez a la media vuelta. La pone para buscar a Juan Delgado en la carrera. Con el central. Que la saca del rectángulo de juego Vicente. Saque lateral de banda. A favor de Lézica. Balompié. Ahí está Núñez. La va a buscar Alberto Castro. Alberto Castro trata de hacerse hueco en banda. La ponía dentro para buscar a Delgado. Corta la defensa en el rechace. Aparece Pablo Niño. Cuero para quién. Para Rivero. La pone arriba para buscar a Espósito. Peina el 9. Aparece Curro. Zona de cobertura. A la altura del centro del campo. Domina Lézica. Balompié. Curro. Tocando para Marrufo. Apertura para Lolo Armario. Lolo. El cuero más a la izquierda para buscar a la marca. La marca. La pierde Lézica. Balón de nuevo para Lolo Armario. Lolo Armario. Parcelo de medios. Bola para Marrufo. Marrufo la deja pasar. Aparece Alejo. Toda la roteña ahora encerrada en su parcela. Bola para Marrufo. Marrufo adelantando entre líneas. Alberto Castro. Ahí, 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 ahí. Pero el control no fue bueno. Se anticipa Vicente. Viene Rivero. Rivero con la pelota. Buscando la contra del equipo local. Rivero la presiente. Alberto Castro toca para Hermida. Hermida pelota arriba para buscar la espalda de Núñez. A ver. Polei. Polei va con él. Alejo. La bola sale directamente a saque lateral de banda. 20 para 21 de la primera parte. Roteña. Uno es fija cero. El gol de Espósito. Va Núñez. Saca de banda Núñez. A ver ese cuero. Lo pierde Lézica, pero lo recupera Lolo Armario. Mete ahí el culete Lolo Armario. Falta clara de Rivero. Parcela de Lézica Balompié. Va a sacar ya la falta de Lézica Balompié. Que está por detrás en el marcador. Y que ha generado dos muy claras en sendos cabezazos. Pero la bola no entró. Mollita. Entre líneas. Ahí sí. Ahí sí. Es peligrosísimo. Va Mollita. La para que llega Carmona. Banda izquierda. Carmona. Carmona. Al centro. Muy pasado. Al segundo palo. A ver Alberto Castro. En el salto Hermida. Puede más. El lateral. Le va a caer a la marca. La marca en la frontal. Va a pitar manos. Va a pitar manos de Ezequiel Lamarca. El centro muy, muy bombeado de Carmona. Claro. Le pide más rosca, creo, Juan Carlos a Carmona. No tan bombeado ese centro. Zona de cobertura del equipo local. Va a patear arriba Vicente. Dorsal 4.22 del primer tiempo. 1-0. Golpea Vicente. Pelota a la izquierda para Hermida. A la media vuelta. Arriba. Controla Núñez. Levanta la cabeza. A ver. Núñez en corto. Marrufo recibe. Marrufo apertura. Cuero a la izquierda. Balón para Carmona. Carmona se ofrece Lolo. La pone arriba Carmona para buscar. El desmarque es bueno. Es bueno. Es bueno. Va Alberto. A ver. A ver. A ver. Ezequiel Lamarca. Con Mollita. Mollita. Banda izquierda. Puede armar el taco. Mollita. Línea de fondo. Valde Osuna. Acá es falta. Falta sobre Sergio Mollita. Ahora por la izquierda. Esa puede ser buena. Esa es peligrosa. Muy cerquita de la lateral del área grande. Minuto 22 para 23 del primer tiempo. Ahí es donde tiene que recibir Mollita. Hay que trasladar la pelota. Tratar de hacerlo. Sé que no es fácil. Pero ahí es donde puede crear mucho peligro Mollita. Cuanto más cerca del área mejor. Va El de Osuna. 1, 2, 3, 4, 5. Delecis Cabalompié dentro del área. En la frontal. Ezequiel Lamarca. Y Lolo Armario. Mollita para sacar la falta. Dos en la barrera. Da y lo que hay. El árbitro va Mollita. La pone Mollita. Segundo. Palo. La saca un defensa. El cuero le va a caer. Azequiel Lamarca. Lamarca ha pegado a la cal en banda derecha. Retrasa para buscar a Lolo Armario. El centro de Lolo para buscar la banda izquierda. Va a cortar la defensa. La bola que le va a caer a Caramona. Domina abiertamente. Ahora el equipo de Juan Carlos. Va Caramona por elevación buscando a Mollita. Mollita. La pared para buscar a Caramona. A ver, Mollita. Mollita pierde la pelota. Entre Dani Reales. La saca la roteña. El cuero por banda derecha. Pelota larga para buscar a Expósito. Corta Marrufo. A ver esa pelota es dividida. Medio campo. Alejo que la pone arriba. Vuelve a cortar el medio campo del equipo local. Pero al final es Lolo Armario el que se hace con la bola. Lolo abriendo balón. ¿Para quién? Para Mollita. De nuevo viene Mollita. Ahí está el de Osuna. Caracoleando al final. Toca en cortito para el gaditano. Lolo Armario. Muy encimado. Lolo Armario. Bien Lolo. La saca bien para Marrufo. Tiene apertura aquí en la derecha. Balón muy largo de Marrufo. Madre mía. Esa pelota no la coge ni Usain Bolt. Se lamenta Juan Carlos que la pedía aquí en corto. Para buscar a la banda derecha. 24 de partido. Madre mía. Qué balón de Marrufo. Por Dios. Saque de portería. A favor del cuadro local. Roteña. Uno es hija. Balón pie cero. En el 18 el gol de Espósito. Va el cancerbero. Lolo para poner la pelota en juego. Allá va Lolo. Lolo que golpea. Pierna izquierda. Balón al medio campo. Rivero que logra peinar a ver esa pelota. Ezequiel la marca. Balón dividido por arriba. Alberto Castro en la pelea. Le va a caer a Mollita que la pone para buscar a la marca. Qué pena cortó un defensa. Pelota para Lolo. Lolo que la pierde ante Rivero. Rivero la media vuelta. Alejo con Espósito. Pelota para Pablo Niño. Medio campo a Pablo Niño. El mejor sin duda técnicamente del equipo local. Pablo Niño la apertura para que llegue el lateral. Allá va Jeremy al ataque. Jeremy. Jeremy dejándola para real en la pared para buscar a Jeremy. Jeremy ganando línea de fondo. Al final se deja la pelota atrás. Corta la defensa. Madre mía. El fallo de Carmona. Ojo Espósito dentro del área. Lo arregla Alejo. El fallo de Carmona. Que ahora sí que lo arregla. Otra salida que no es limpia. A ver hombre. Eso es. Pelota aquí a la derecha. Para que intervenga la marca. Viene Ezequiel. La marca levanta la cabeza. Balón largo de Ezequiel. La marca buscando el otro costado. Balón extraordinario para buscar a Delgado. Delgado que puede encarar ahí a Johnny. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Allá va Delgado. Uno contra uno. Lateral del área. Grande va Delgado. Centra Delgado. La pone dentro del área. A ver esa pelota. Alberto Castro. El árbitro no pita nada. No pita nada. Rechace largo que le cae a Marrufo. Abre Marrufo tocando para Mollita. Mollita que puede empalar. Va Mollita a ver qué inventa Mollita. El pase entre líneas no es bueno. La roteña embotellada. Viene a lejos. De nuevo a la carga. Lecic a balón pie. Pelota para Lolo Armario. Rasea al centro del campo. La bola para Marrufo. Ahí está Marrufo. Uy, qué pena Marrufo. La conexión con Mollita no es buena. Pelota larga pero volvemos a cortar. Está dominando el equipo de Juan Carlos. No merece ir por debajo. Va Curro. Balón largo para buscar a Ezequiel. La marca. Línea de fondo. La marca. La marca. La marca. A ver si evita que la bola se pierda. Ahí está encarando Ezequiel la marca al lateral. Espera Ayuda. Espera un desmarque. Espera Núñez. Va la marca. Línea de fondo. Centra. El balón que se pasea no encuentra. Rematador. A ver si Mollita también lo evita. Que la bola se pierda. Ahí está. La pone atrás para Carmona. Centra Carmona. Otro centro. Tampoco ahora encuentra. Rematador. La va a sacar Hermida. Madre mía. El dominio del equipo de Juan Carlos. Va Curro. Curro. Pelota para Marrufo. Totalmente embotellada la roteña. Ahí está Marrufo. Marrufo tocando. ¿Para quién? Para Lolo. Lolo Armario mandando. Toca a la izquierda. Balón para Carmona. A ver Carmona. La bola no se había perdido por la lateral. Carmona retrasa. Balón para Lolo. Centra Lolo Armario. Cambio de orientación a la derecha. Muy largo. Metemos. En efecto. Demasiado largo el cuero de Lolo Armario. Para Ezequiel. La marca. Saque lateral de banda. 27. Mínimo alto. No acaba de llegar el tanto del empate. Domina claramente el equipo de Juan Carlos. Roteña. Uno. Expósito. Es hija cero. Ahí está la Roteña montando la contra. Contra expósito. Cuidado. Cuidado. La espalda de Curro. Bien Curro. Reacciona bien. La pone atrás para el portero. La saca ahora fenomenal. Fermín García. Bola para Núñez. Núñez. Banda derecha. Núñez. Arriba para buscar a Alberto Castro. Está abusando demasiado. Elézica Balompié. En ciertas fases de ese tipo de balones. Cuero para Jeremy. Apertura para Dani Reales. Viene Dani Reales. Va a robar Carmona. Carmona. Banda izquierda. Carmona. A ver esa pelota. Pierde la bola. Elézica Balompié. Pantido. Marcador de 1 a 0. Favorable a la roteña. Ahí está el cuero de Juan Delgado. Toca para Mollita. Entre líneas el de Osuna. La pone para Marrufo. Se incorpora al ataque. Le puede pegar. A ver. Ocasión de gol va Ezequiel. La marca dentro del área. La marca. A ver qué inventa Ezequiel. Chuta el portero. A córner. Sacó la manopla Lolo para evitar de nuevo el empate. Otro acercamiento con muchísimo peligro de Ezequiel. La marca ahora. Otra muy buena de Lezica Balompié. Minuto 28 para 29. Saque de esquina. Está merodeando el gol. Está mereciendo sin duda el empate Lezica. Ahora es Lolo Armario. El que va a sacar de esquina 29 del primer tiempo. Lolo Armario. Pierna izquierda. Allá va Lolo. El golpeo al segundo. ¡Palo! La saca la defensa. El rechace. Le cae a Mollita. Golpea a Mollita. Eso no es un remate. Es un pase aquí a la derecha. Había fuera de juego de Lolo Armario. Pelota para la Unión Deportiva Roteña. 29 de partido. No llega el gol y lo está mereciendo el equipo de Juan Carlos. Tres ocasiones ya fantásticas. Va a golpear en largo el Cán Cerbero. En esa acción de fuera de juego va a golpear Lolo. Pelota colocada en la lateral del área grande. Golpea el portero. Pelota al centro del campo. Al salto Marrufo. Marrufo. A ver. Corta Vicente. De nuevo irá Marrufo. No. Viene Poley. Poley dejando. Rivero. Pablo Niño. Pablo Niño adelantando. Toca Rivero. Apertura de Rivero. Buen balón. Va a llegar Carmona. Eso es. Toca Carmona para que venga Mollita. Mollita interviniendo. Mollita para Carmona. Balón largo. Delegado en la pelea con Johnny. Johnny que le va a venir. Johnny que le mide. Ahí está Johnny. Línea de fondo. Johnny retrasará para Vicente. El número cuatro que se la quita de encima. Saque lateral de banda. A favor de Lecic. Cabalón pie a la altura del centro del campo. Sobre la media hora de partido en el primer periodo. Juega ya Lolo armario. Lolo tocando para Marrufo. Marrufo. Balón para Núñez. Ahí está Núñez. Núñez es largo para buscar a Alberto Castro. A ver ese balón. Va a cortar la defensa. Le cae. Ah. Pedro Mateo conectando de nuevo con Pablo Niño. Pablo Niño para Pedro Mateo. Este para Rivero. Rivero para Pablo Niño. Pablo Niño ahora la puede perder. No. Se marcha de Marrufo con algo de fortuna. Uy madre mía la espalda. Uy madre mía la espalda. Polé y peligro. Está Espósito solo. Le ven. Le ven. Le ven. Segundo palo. A ver. El nueve que nos llega. Dentro del área continúa el peligro. Espósito. Lateral del área. Grande la roteña en ataque. Ahí está Espósito. Juega para Dani Reales. Dani Reales. Balón interior. Corta la defensa. Duralolo armario. Balón en la izquierda para buscar a Mollita. Mollita muy retrasado. Pierde la pelota. Dani Reales que centra. Primer palo Fermín García. La pide en largo Ezequiel Lamarca. Recibe con el pecho. Levanta la cabeza. Mete la directa. Aquí viene Lamarca. Trata de meter. De cambiar el ritmo. Se marcha bien Lamarca. A ver quién inventa Lamarca. Ahora por dentro. Lamarca asomándose la frontal. Juega Balón interior para buscar a Juan Delgado. Corta la defensa. Buena acción individual de Ezequiel Lamarca. Ahí está Hermida con el control del cuero. La pone arriba finalmente Vicente. El balonazo lo controla Núñez. Para dársela a Marrufo. En la divisoria con el 6 a la espalda. Marrufo conecta con Mollita. Primer toque para buscar a Curro. Se ofrece en corto otra vez. Marrufo conecta con Lolo armario. Levanta la cabeza. Ahí está. El número 10 de Lezica Balompié. Balón interior para buscar a Mollita. Mollita para Alberto Castro. A Alberto Castro que la pone en la derecha. La bola para Núñez. Avanzando Lezica Balompié. Cuero para Ezequiel Lamarca. La pone dentro. A ver esa pelota. El rechace. Le cae a Marrufo. Marrufo. Balón para buscar a Lolo. Lolo en la frontal. Lolo, Lolo, Lolo. La pierde Lolo armario. Sin embargo va a recuperar Carmona. Carmona tocará en cortito para Marrufo. Marrufo enviando a la izquierda. La bola para Lolo armario. Lolo armario. Toca Lezica Balompié. Carmona, Lolo, Mollita. Ahí está Lolo. Toca para Marrufo. La roteña encerrada. Lolo armario. La apertura para buscar a Alberto Castro. Ahí pierde la pelota. Y eso es amarilla, sí. Eso es amarilla. Agarrón de Alberto Castro. Minuto 32. Tarjeta amarilla clara para Alberto Castro por agarrar a un contrario. Pelota para la roteña a la altura del semicírculo central. Acepta, como no puede ser de otra manera, Alberto Castro en la cartulina. Sabe que es clara. Y es balón del equipo local en zona de medios. Ahí está Vicente. Vicente que va a patear en largo. 33, primer tiempo. Va a patear Vicente. Pelota arriba. A ver, Alejo con la pelota. Ese cuero que le va a caer a Espósito, línea de fondo. Espósito. Espósito con la pelota. Ahí está el número 9. Cerca del banderín del córner. Muy hábil. Espósito continúa caracoleando. Y al final a ver si pierde la pelota, hombre. Hermida el que la pone arriba. Alejo el que corta. La pone arriba. Va a correr delegado. Pero ahí va a llegar antes Vicente. Retrasa Vicente para su portero. Y el cancerbero otra vez para el número 4. Pico del área grande. Vicente. Vicente que la pone arriba. Balón largo de Vicente. Ahí está solo Curro. Golpea arriba Curro. La peleará Lolo Armario. A ver delegado. La pelea Lolo Armario. Ahí, ahí, ahí. Levanta la cabeza Lolo. A ver qué inventa. Juega para Ezequiel Lamarca. Puede encarar el control. No es bueno. ¡Qué lástima de Ezequiel Lamarca! Y encima el rebote le ha favorecido a la Roteña. Saque lateral de banda. Zona de cobertura. Parte izquierda. Minuto 34 de la primera parte. Vence el equipo local con gol de Expósito en el 18. En esta tarde noche espléndida realmente aquí en Rota. Temperatura magnífica. En este partido correspondiente a la décimo cuarta de liga. Saque lateral de banda. Pelota que intercepta a Núñez. Vuelve a salir. Idéntico sitio. Idénticos protagonistas. Hermida para sacar de banda de nuevo. Ahí está Hermida. Corta Núñez de nuevo. Pelota para Curro. Medio campo. Curro la pone arriba. Hermida también. Al final le rechaza. Le cae a Lolo. Lolo para Ezequiel Lamarca. Vuelve a perder la pelota. La marca Ezequiel. Hijo mío. Ezequiel Lamarca. Perdiendo la pelota. Se desespera el banquillo del equipo de Lecija. 35 de la primera. Saque lateral de banda. A ver ese cuero. Banda ahora a favor de Lecija. En la divisoria. De ambos campos. Pelota arriba. Intercepta Hermida. A ver ese rechace. Le va a caer a Pablo Niño. No aparece Ezequiel Lamarca. Banda derecha Lamarca. Falta. Dice el árbitro que no. Pelota para Rivero. Deja para Pablo Niño. Pablo Niño. La maniobra de Pablo Niño. Es muy hábil. El veterano número 10 de la roteña. Tiene mucha calidad, evidentemente. Y ha sido objeto de falta. El número 10 del equipo de Zafra. Va a sacar la falta Vicente. Justo debajo de donde estamos nosotros. Va Vicente. Golpea pierna derecha para buscar el pico del área grande. A ver ese balón que le cae a Núñez. Falta en ataque. Pablo Niño. Sobre Núñez. En el 36. Balón a favor de Lecic a Balompié. Va a golpear Fermín García. El arquero de Lecic a Balompié. Divisa el panorama. Y golpea con pierna derecha. Pelota al centro del campo. Se eleva Vicente. La devuelve hacia la zona de cobertura de Lecic a Balompié. Curro la deja muy dividida. Cuidado, Curro. Pablo Niño el que controla. Lolo Armario el que trata de llevársela. Y el que está a punto de robar. Carmona el que toca. A ver ese balón dividido. Ezequiela marca por arriba. Ha tocado Hermida. Saque lateral de banda. A favor de Lecic a Balompié. Núñez. Viene Lolo. Recibe. La mata con el pecho. A ver. Toca Lolo Armario para Marrufo. Marrufo para Lolo Armario de nuevo. El cambio de orientación. Yo creo que le hicieron falta. Lolo Armario para buscar a Carmona. Sí, sí. La pitó finalmente el árbitro. La pitó finalmente el árbitro. En el 37. Balón en juego. Lolo Armario. Para Núñez. Núñez para la marca. Se viene por dentro la marca. Le hacen falta. Sí. Falta de Pedro Mateo. Ya en juego Núñez. Para Marrufo. Balón interior. Mollita. Ahí es peligrosísimo. Mollita. Se asoma la frontal. Chuta a Mollita. Bajo el portero. No le pegó bien Mollita. En el 37. El disparo de Mollita. Atajó sin mayor problema. El cancerbero local. Que la va a poner arriba. El golpeo de Lolo. Pelota arriba. Al salto expósito con el pecho. Curro. Curro para Marrufo. Ahí está Marrufo. Marrufo en la apertura. Para que llegue Carmona. Carmona levanta la cabeza. Balón largo de Carmona. Intercepta. Jeremy. El pase de Carmona no es bueno. Jeremy arriba. A zona de nadie. Ahí está Curro. Viene Lolo Armario. También Marrufo. Recibe Marrufo. Se ofrece Mollita. Entre líneas. Marrufo. Abriendo para Carmona. Con la cabeza. El pase no es bueno. Buscaba Alberto Castro. Recupera Carmona. Muy encimado. Ahí por Jeremy. A punto de perder la pelota. Sin embargo, Carmona logra tocar atrás para Marrufo. Marrufo para Lolo. Lolo Armario. Al mando de las operaciones. Golpea en largo Lolo Armario. Balón muy largo para buscar a la marca. Se pierde la pelota por la línea lateral. Saque de banda. Va a ser Hermida el que ponga el cuero en juego. 38 y medio. Primera parte. 1-0. Pelota arriba. Alejo con Expósito. Balón dividido. Rivero el que logra tocar. A ver entre Lolo Armario. Carmona se hace un lío. Pero aparece bien Mollita. Retrasando para Fermín. Viene Marrufo en corto. Se la da el portero. Ahí está el 6 de Lecic. Balompié. Toca para Curro. Curro. Levanta la cabeza. Avanza metros. Allá va Curro. Finalmente deja en corto. Balón para Lolo. Recibe Lolo. Rasea. Tocando para Carmona. Carmona. Otra vez Lolo Armario. Centro del campo. Marrufo en horizontal. En corto para Marrufo. Viene la marca. La marca. Recibe finalmente Núñez. A ver Núñez. No lo ve claro. Inicia otra vez. Marrufo. Lolo ya le van a encimar. Cuidado no pierdas ahí la pelota. Toca Marrufo. Retrasa para Curro. 39 de la primera parte. 1-0. Va Curro para Mollita. Mollita. Ahí está Mollita. Un recorte. Mollita en la apertura. La Roteña encerrada en su parcela. Núñez para Marrufo. Domina la pelota. Elézica con los pies Marrufo. Entre líneas. Bien para Lolo. Lolo armario. A ver Lolo. Se desespera. Ezequiel. Buen balón. Buen balón para Delgado. Peligro. Delgado chuta. Fuera. Tenía pongo ángulo. Pero sacó el remate. Juan Delgado en el balón interior. A la espalda de la zaga. De Lolo armario. 40 del primer tiempo. Lo está intentando. Está dominando. Ha generado. Pues lo cierto es que 3 bastante claras. El equipo de Juan Carlos. Pero la realidad es que va por debajo en el marcador. Pelota arriba. Se eleva Lolo armario. Toca. Saque lateral de banda. Deja Juan Carlos Gómez el técnico de Lézica. Para que sea Hermida naturalmente el que saque de banda. 40 y medio. Ahí está Hermida. Hermida toca la defensa. Era Núñez. Ahora su hermano Alejo. El que la deja muy dividida. Globo aéreo. Va al salto Pedro Mateo cometiendo falta sobre Alberto Castro. Balón parado a favor del equipo de Juan Carlos. Marrufo. Para Curro. Curro en corto. Marrufo de nuevo. Marrufo tocando. El control no es bueno. De Mollita. Pierde la pelota Mollita. Aparece Dani Reales. Va a la hierba. Carmona recupera. Viene delegado. La contra. Delgado van de izquierda. Delgado para Carmona. Carmona delgado. Delgado. Parte izquierda. Va a centrar. Centra. Arras de hierba. Abre el rechace. Le cae a Lolo. Chuta a Lolo. El portero. El rechace. Nos llega Alberto Castro. En boca de gol. El remate de Lolo Armario abajo. Con toda la intención del mundo. El remate del 10 de Lecija. Atajó el portero en dos tiempos. Hay un hombre de la roteña atendido en la cancha. Tendrán que atenderle. No sé si es Rivero o Espósito. Uno de los dos. Aprovechamos. Juego parado en el campo. De la roteña en este Arturo Puntas Vela. Que acoge el partido. 41 y medio mínimo alto. Sigue valiendo el gol de Espósito en el 18. Roteña. Uno. Ecija cero. Hay saque lateral de banda a favor de la roteña. 42 del primer tiempo. A ver ese balón. Arriba. Zona de medios. Pegado a la cal. El cuero no sale. Sí. Va Carmona para sacar de banda. En corto retrasa la bola para Curro. Ya viene para recibir. Para mandar Lolo a armario. Se da la vuelta. La pide la marca aquí en la derecha. Conecta con Jesús Núñez. Este para la marca. Venga ahora. Ahora tiene metros. Va la marca para centrar. Centra la marca. A ver ese balón. Lo saca la defensa de la roteña. Coro para Espósito. Viene la contra Pablo Niño. Pero roba Marrufo. Bien colocado Marrufo. Retrasa para Alejo. Falta de Pablo Niño. Sobre Marrufo. Se vuelca el Ecija Balompié. Pero no acaba de llegar el tanto del empate. Marrufo para la marca. La marca. La marca en la frontal. A ver la marca. Buen balón para Juan Delgado. Lateral del área grande. Centra Delgado. Pelota atrás. La marca que no llega. A ver esa pelota. Finalmente. En un rechace para el portero. Otra llegada con peligro del equipo de Juan Carlos. 43 de la primera parte. Pelota arriba del portero. Viene Poley. Toca Poley. Espósito con Alejo. Pegado a la cara. La banda izquierda. La saca fenomenal para Pablo Niño. Va a la carga Pablo Niño. Un regate. Falta de Núñez. Deja seguir el árbitro. A ver esa pelota. Poley lateral del área grande con Alejo. En la porfía. Alejo, Alejo, Alejo. El árbitro va a pitar. Falta. Falta de Alejo. Peligrosa, eh. La falta de Alejo peligrosa. Cerquita del banderín del córner. Sobre la línea de fondo. Parte izquierda del ataque del equipo. Rojillo. La roteña. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. A ver la falta. Cuidado que es peligroso. Uno, dos, tres. Cuatro hombres de la roteña. Dentro del área. Hay que defender con todo. Cuarenta y cuatro. Veinte balón parado. Todo el éxica. Balón pie encerrado en el área. Vuela el cuero. Primer palo. Ha sacado Alejo. Bien colocado en el primer palo. Hermida que la devuelve dentro. Fermín que ataja. Levantando la cabeza y poniéndola allá arriba. Se queda algo corto el envío del Cancerbero. A ver si la marca puede controlar. El control no es bueno pero aparece Lolo Armario. La pone para Alberto Castro. Trataba de conectar con la marca. Ha cortado Hermida. Saque de bandas. Prácticamente la última. Balón para Alberto. Alberto Castro. Toca para Núñez. Rasía para Lolo Armario. Lolo para Curro. Semicírculo central. Va a la carga. Lezica balompié. Viene Mollita. Se ofrece. Mollita. Toca para Alberto. Venga hombre. Vamos. Vamos. Ahí está Alberto. La apertura de Alberto. El pase de Alberto Castro no es nada bueno. A ver. Vuelve a cortar. Sin embargo ahora Lezica. Viene Lolo Armario. Lolo. Balón para Juan Delgado. Delgado para Alberto Castro. A ver esa pelota. Mollita. Mollita asomándose la frontal. Peligro. Mollita la pone dentro. Va a sacar la Hermida. Hermida que la pone arriba. Cortará Núñez con la cabeza. Cuidado que se cae Marrufo. Viene la contra. Pablo Niño levanta la cabeza. Pablo Niño poniéndola para Espósito. Que se abre. Espósito. Encarando a Curro Peligro. Espósito en la contra. Bien. Ahora robando Caramona. 45 y medio. Pelota arriba de Caramona. A punto de decretar el final del primer tiempo el árbitro. Balón para Marrufo. Se abre. Ezequiel la marca. Balón para Lolo. Vamos hombre. La última. Va Lolo Armario. Buen balón. Buen balón. Buen balón para la marca. Ahora. Encarando Ezequiel la marca. Viene Juan Delgado por fuera. Va la marca. A ver que inventa la marca. Toca la marca para Juan Delgado. Convertido en extremo. Juan Caracoleando. A ver. En la frontal. El equipo local va a pitar el final. Pelota arriba. Y final del primer tiempo. Final del primer tiempo. Aquí en el Arturo Puntas. Derrota con el marcador. Derroteña. Uno. Écija cero. Creo. Creo. Que el marcador no responde en absoluto. A lo que hemos visto en el rectángulo de juego. Porque el Écija. Ha tenido tres clarísimas. Como para al menos. Marcharse al descanso. Con la igualdad. En el marcador. No ha sido posible. La Roteña de la nada. Se sacó el gol de Espósito. El Écija ha disparado en tres ocasiones. Con bastante peligro. El gol que no llegó. Final de los primeros 45. Roteña. Uno. Écija cero. Regresamos justo antes del comienzo de la segunda parte.